Pasamos por Perú. Ahora vimos Chile. ¿Qué le parece si juntos vamos a Ecuador? César García Vélez actualiza más información a esta hora. Adelante, César. Gracias, Andy, por el paso. Como estábamos platicando ayer sobre lo que había pasado acá en el Ecuador en este nuevo acto bochornoso sobre el Consejo de Participación Ciudadana, gritos y la destitución, finalmente, de Nicole Bonifaz, quien estaba al frente de esta institución y el nombramiento ahora mismo de Andrés Fantoni como nuevo presidente de esta institución. Vamos a dialogar con el titular de esta institución que fue creada a propósito en el año 2008, cuando se reformó la Constitución de Montecristi. Normalmente ustedes en Latinoamérica conocen que los estados están divididos en tres poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Sin embargo, en el 2008, durante el gobierno de Rafael Correa en la Constitución que se cambió en Montecristi, se crearon funciones del estado que reemplazarían a esos tres poderes, entre ellas la función electoral y esta, la función de transparencia y control social, de cual forma parte el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene varias funciones interesantes, importantes y trascendentes, sobre todo en organizar los concursos para elegir a las autoridades de control social. Ahí está el contralor, el defensor público, el defensor del pueblo y también el tema de la fiscalía, que es en este momento un tema muy sensible por todo lo que estamos viviendo en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Por ello, vamos a continuación a conversar con el nuevo titular. La anterior duró seis meses, imagínese, Nicole Bonifaz, y hay muchos retos por delante que los vamos a dialogar con el presidente. Gracias, Andrés, por este tiempo con Latinoamérica. Importante explicar a Latinoamérica qué es el Consejo de Participación Ciudadana. Primero quería preguntar qué pasó ayer, estos gritos, por qué fue destituida Nicole Bonifaz. Bueno, un saludo a todos los que nos ven. El Consejo de Participación Ciudadana está comprometido con la ciudadanía. El día de ayer tuvimos la sesión ordinaria número 14. Estamos llevando con normalidad una situación que el consejero Guarderas solicitó que la sesión sea de carácter permanente debido a que existían muchos puntos del tratamiento del orden del día. Esto fue entregado a la presidenta, la presidenta no quiso avanzar, y esto está facultado, en los reglamentos de sesiones en el artículo 7, si no me equivoco. En ese sentido, debido a la transgresión que tuvo la presidenta sobre la sesión, tuvo la apelación de la presidencia, la apelación de la presidencia por la consejera Michelle Elisa Calvache Fernández. Y en ese sentido, llevamos el tratamiento, la mediación, la dirección temporal, hasta que después hubo una moción de la consejera Calvache para hacer la sucesión. Recordar, esto viene con el articulado del Código Orgánico Administrativo en el 55.5, que dice que los consejeros o el pleno tienen la potestad de designar y también de suceder a su representante administrativo, que es el presidente. Ahora, entiendo que en la Constitución del 2008 lo que se buscaba es una mayor participación de la ciudadanía creando esta institución. Ahora, después de estas experiencias, muchos políticos han señalado que debería desaparecer. Usted que está ahora en la titularidad, ¿piensa que sirve para algo el Consejo de Participación Ciudadana como político? El consejo tiene muchísima relevancia, donde los ciudadanos tienen la toma de decisiones, planificación, son parte de los gobiernos autónomos descentralizados, son parte de la fiscalización social, con el control social, puede ser ellos los ojos ciudadanos, pueden estar en la verificación de la calidad de los servicios públicos, pueden ser proponentes con los observatorios ciudadanos, a su vez también son ilustrados pedagógicamente con nuestras escuelas de formación, son parte también de la rendición de cuenta, también tenemos nuestro centro de investigación con la Secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción, es la voz ciudadana, eso es lo que se quiere dar, lo que se quiso dar y lo que estamos tratando de fortalecer para que la ciudadanía tenga la confianza, se acerque al consejo y pueda tomar decisiones. Esa es la transformación, el eje, la esencia de esta quinta función del Estado y va a ser nuestra quiesencia, nuestra voluntad para fortalecerlo mucho más para que la ciudadanía sea protagonista de los cambios de bien para este país. Ahora, presidente, mucho se ha hablado de que el Consejo de Participación Ciudadana ha servido a los gobiernos de turno por vinculaciones políticas cuando no debió ser así. ¿En su caso tiene algún compromiso político con algún partido? Mis compromisos con la ciudadanía, con los más vulnerables del país, lo venimos haciendo desde la sociedad civil, soy educador, nieto, hijo también de maestras, soy un activista social y, como digo, siempre hemos servido a ellos. A un lado el quiste de la democracia representativa, que son los partidos políticos, aquí van a mandar los gremios, organizaciones sociales, ciudadanía de pie, que son ellos los que están liderando, afrontando esta entidad y sobre todo dando la cara para tener días de prosperidad para los ecuatorianos. Una última, hay importantes concursos que organizar, cuáles son los más destacados y cómo se va a afrontar de aquí en adelante para poder remozar la institucionalidad deteriorada del Consejo. Nuestra consigna es darle agilidad y celeridad a cada uno de los procesos, porque no sólo por el deber que tenemos como funcionarios, sino también que es la responsabilidad que tenemos como Consejo de Participación Ciudadana de que en este momento tenemos 13 entidades que no se le ha dado la fluidez necesaria, que se quedaba reposado en la Comisión General Jurídica y en ese sentido se ha hecho ya una mesa de trabajo para ponernos una cronología prioritaria para poder darle la agilidad necesaria y sobre todo armar las comisiones de equipos técnicos y también los reglamentos para poder iniciar estos procesos, estos concursos. Así que ese es el compromiso, ya vamos a emocionar el día miércoles todos los avances que hemos hecho en prácticamente un día en este momento y eso lo vamos a poder ver ya a partir del próximo miércoles y también mañana que tenemos sesión para donde se va a decidir quién sería la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Contra Social. Bien, gracias. Éxitos en sus funciones. El flamante presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni. Veremos cómo se desarrolla y si finalmente se logran consensos para poder trabajar en favor de lo que se inspiró para construir este Consejo de Participación Ciudadana, además de aspectos que han sido olvidados. El tema de la lucha contra la corrupción también debe ser abordado desde el Consejo de Participación Ciudadana. Está escrito al menos así y se ha limitado muchas veces solamente el tema de designación de autoridades. Veremos cómo se trabaja de aquí en adelante. Esta es la nota, Andy, y nos vemos el día de mañana con más información en DNews en vivo desde Ecuador. Un abrazo. Te puedo asegurar que así va a ser, César García Vélez. Gracias por este contacto. Buena noche.